dañe este teléfono déjalo caer mojalo lo que sea y dañalos mario mío hice yo que me comprará uno y uno bueno que la cosa no sea así que ya no puede usted si puede comprar un teléfono hay dinero más de chismosa metiéndose lo que no le importa porque de cuándo a dónde han dicho que uno tiene que meterse entre mario y mujer para ser que ya está buena pata freganza freca joel yo estoy cansada de decirte a ti que me compre un teléfono mira este teléfono no sirve para nada mi amor compran unos de alta gama bien bien chulo de eso que tiene las chamaquitas que tienen pipirina y no 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 yo quiero eso yo quiero este celular cómprame algo que sirva yo no quiero eso ya yo estoy cansada de eso un celular bueno francia pero yo estoy cansado de decirte francia que yo tengo dinero para comprar teléfono ahora tú sabes con nosotros también no puedo gastar del teléfono ahora por capricho tuyo está bueno eso está mientras tanto esto no sirve ni para votarlo como que no sirve porque yo no quiero eso yo no quiero eso deja la vanidad que está bueno yo no quiero este celular esta porquería es una porquería yo no quiero eso yo quiero un celular bueno tú no entiendes cuando yo te digo un celular bueno un celular bueno yo te dije a ti cállate con eso porque dinero que yo tengo allí es para pagar el celular yo no voy a gastar dinero en teléfono tú tienes un celular bueno sí por hace mucho yo lo compré a ti en este mundo dañé el tuyo cállate con el tuyo para decirle lo mismo esta porquería de celular él no entiende que esta porquería de celular yo no quiero eso a mí esta vergüenza me da sacar ese celular delante de la gente es que no sirve que no entiende que eso no sirve yo no quiero eso y le dije que no lo quiero y no lo quiero ese celular que tiene un dinero guardado y en vez de comprar un celular bueno a mí que yo no quiero eso estoy cansada de decir no hombre para eso no sirve ni para hablar bien no 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 puede comprar un celular en plan en y planes no prima aguante si hay con este teléfono ataque pueda hasta que consiga uno de la para acá para ese país de día tranquilo y ustedes nada más viven peleando déjeme y me que voy a de una fregadita hay dinero más de chismosa metiéndose lo que no le importa porque de cuando a donde han dicho que uno tiene que meterse entre mario y mujer para ser que ya está buena para esta freganza freca francia como está hay aquí de que poner una recarga está acá cara de teléfono mi amor y qué pasa mi marido mi amor que no me quiere comprar un teléfono que valga la pena el pono bueno eso no sirve pero como que no te quiere comprar un teléfono si él vive trabajando trabajando mi amor pero para él y al fin le que te compre un teléfono porque no te lo pueda comprar ay mi amor lo quiere él no está en eso mi amor pero me lo va a tener que comprar que tú crees claro que sí que tiene que comprártelo a lo que te lo compra porque si yo te voy a decir la verdad a veces le dicen ellos a uno que no tienen y que no pueden y es para que se le están dando otra mujer otra mujer quitándose porque uno a veces que se piensa que de tonto uno cuando viene a ver eso eso mismo mi amor pero no todo tiene una solución hay que buscar una no pero tú le busca cualquier solución dañe este teléfono déjalo caer mojalo lo que sea y dáñalo el marido mío dice yo que me comprará uno y uno bueno que la cosa no son así que yo no puedo usted si puede cómprame un teléfono ya que no está mala la idea que me dicen amor ya que ya que él compra para él tiene que comprarme a mí porque dime ni tanto ni tampoco y no puede comprar ese teléfono pero no está mala la idea mi amor eso es lo que voy a hacer con el teléfono porque después que él quede incomunicado conmigo mi amor obligatoriamente tiene que comprar un teléfono porque tú crees eso es lo que vamos a hacer vamos a buscar la solución a todos sí 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 francés es la solución van ese teléfono sólo que se piensa yo te apuesto que seguramente él tiene un teléfono bueno y para ti no puede completo no bueno no son que se creen como con los relajos de ellos dañanlo y tú verás que te vas a comprar uno bueno de una vez mi amor gracias por el consejo mira muy buen consigo voy a llevar de ti mi amor me voy a ir a lo de su marcha algo así tú verás que él te va a comprar un teléfono ok no vemos aquí poniendo la miserable recarga ese trapo celular eso no sirve que tú no entiendes que eso no sirve gastando dinero poniéndole agua es un poquito más cuando estoy en china o sea tan tan increíble aguando y chimay tú vas a llevar un teléfono pero no ahora por favor por qué tú quieres sola es sola y esto y para cuándo esto ah pero tú prefieres un teléfono que un solar ah verdad que la mujer y ahora tan 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 fea para la foto para tener eso yo cuando vengo a ver para no estar comunicado contigo obligatoriamente tengo que llevármelo pero que tú vas a comprar uno chulo estés tranquila espero en china claro que te lo voy a comprar pero en su momento no ahora porque no tengo dinero pues no como tres meses que no estés tranquila yo te lo voy a comprender que tengo ahorrado para pagar el solar pero del dinero del solar tú puedes coger comprarme el teléfono eso no hace nada gracias por favor pero tú estás relajando que coja el dinero del solar para comprar un teléfono a ti eso no hace nada ¿cómo que no hace nada? no hombre se completa después al paso porque el teléfono es importante importante es una casa y más eso ay perdón un minuto un minuto pero yo ni lo doy no le digo que ni tengo no puedes ir para la gente vive para ti esto hay que andar en vanidad en vanidad se queda que el teléfono que esto no 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 cómprame el teléfono cómprame el teléfono y mira vamos a tener problemas por el teléfono te dije que me compre el teléfono yo dije que me compre el teléfono ahora y punto no voy a comprar el teléfono ahora vamos a tener problemas por el teléfono pues lo tenemos pero yo no compré el teléfono ahora y entonces entonces nada cuando yo pague el solar como algo prestado te compre un teléfono podemos tener serios problemas porque yo quiero el teléfono ah pues vas a tener problemas tú ten problemas tú que yo no tengo el teléfono ahora se está poniendo loco el solar es solar el teléfono es más importante porque dime tú ves todas esas chamacas sentadas viéndose una cerveza y todas con su su teléfono de alta gama y yo con esta carita pues yo ni lo saco porque para qué pero ni de chiste porque yo voy a sacar eso por favor tanta lucha para que me compre ese teléfono y lucha pero mira lo voy a dejar tranquilo a él lo voy a sorprender cuando él me lo imagine lo voy a sorprender que me va a tener que comprar uno déjalo tranquilo a él le voy a dejar ir la el solar caramba el teléfono mejor un teléfono bien chulo que yo quiero pero él no lo entiende no 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 es que no él lo va a tener que comprar de una forma o de la otra yo no me lo he comprado la buena mi mamá la va a comprar con la mala entonces qué vamos a hacer yo tengo la idea primo primo ¿y tu esposa? hay atrás que dos amiguinos déjame verlo que está bien está teniendo cara del día de tu día excelente y voy a ver lo que yo voy a hacer con este celular ahora ay qué lindo te vas a ver mi amor voy a ver si no me vas a comprar un teléfono a mí coge agua míralo ahí qué lindo te ve mi amor cuánta agüita cariño quiero un teléfono nuevo que no me vas a comprar un teléfono la buena o la mala mi amor porque este si no sabe nadar mi amor ya se ahogo pero yo la voy a grabar ay qué lindo te ves con mi primo no me crees uy con mi primo no me crees está bello míralo ahí chumbaito de agua primo pero yo quería verlo yo lo estaba esperando desde hace rato qué pasó primo y quería decirle algo dígame de su mujer qué pasó con mi esposa pues yo la vi mojando un teléfono aquí atrás cómo así pero mojando un teléfono como lo escucho a ella de hace tiempo que quiere un teléfono digo yo bueno esta mujer dañando teléfonos buenos no no prima se conoce a usted le cae a mi esposa yo se le cae mal pero ni para tanto ah no pero vea aquí yo tengo la prueba mire véalo ahí véalo ahí véalo ay mima de profancia si es dañina y un teléfono bueno vea primo un teléfono bueno que lo puedo usar cualquier otra persona porque es que ella no quiere este teléfono ya y usted no tiene con qué comprarle otro dígame ya podía dar eso a cualquier gente que lo pudiera usar si no lo quería que me ayudara sin teléfono o sea wow prueba que no se puede creer en nadie ¿sabes lo que más me duele? que yo tengo un teléfono que voy a cumpleaños pasado mañana y se lo quedo a ese precio y mira lo que ella me hace puedo verlo ahí tú verás mentira tú verás el teléfono yo tengo a día observándola a ella día observándola ese primo no sabe lo que va a pasar con esa mujincita tú no lo sabes mire el primer ese teléfono se lo compré yo a ella y se lo tengo para eso pero deja la que llegue mire ella ha cumplido pasado mañana y se lo compré nuevo en su caja o ha conseguido un dinero ahí no quiere decírselo mira ahora entonces lo que va a pasar es que no lo compré ningún solo bueno yo le voy a decir la verdad ningún solo lo voy a comprar yo a ella por abusadora usted no sabe lo que usted va a pasar con esa mujer con esa mujer que le ve que es manipuladora ahora le he pedido ya lo más por lo menos yo le voy a su teléfono como eso lo que ella quiere su teléfono que hay una casa en el teléfono que vive en el teléfono y que se case con el teléfono interesa esa mujer que una interesa prima dime mi amor y que tú haces aquí solo mi amor nada aquí buscando mango y pensando la cosa de la vida y tú mi amor no todo bien acabo de llegar a la casa ahora ¿en qué te cuenta? no Francia yo tratando de dártelo todo tuve el proceso de lo que estoy pasando de que estoy pagando un solar para nosotros hacer nuestra casa vivir bien hacer nuestra familia y no sé por qué tú eres así Francia ¿en qué yo estoy faltando mi amor? ¿en qué yo estoy faltando? ¿en qué yo te he hecho? yo no te he hecho nada ¿estás segura que tú no me has hecho nada para mí? para que yo sepa nada dime tú piensa 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 bien seguro que tú no me has hecho nada que más te daña no creo ¿no? dime tú que yo te he hecho mira tu teléfono ay dios mío no para mí el teléfono si era para ti ay dios mío ¿por qué no te lo voy a dar? por lo que tú hiciste con tu teléfono gracias a mi prima me dio cuenta ay ya viene tu prima que es tan chismosa esta no no ella no encuentra que habla ella no encuentra en qué embullarse en el chisme no pues fíjate que esta vez no estaba chismeando esta vez ella me abrió los ojos esta vez esta vez no chimeó ay sí sí ¿qué te dijo ella? ¿para que usted tiene evidencia? claro que usted tiene evidencia por eso estoy así contigo si usted tiene evidencia entonces ahí tú me la muestra para ver si quiere que tenga la razón ¿cuál evidencia yo tengo? que tú mojas de teléfono en la llave para que yo te compara otro y ya te grabó y me enseñó el video ¿qué evidencia tú quieres que es? ¿cómo te va a limpiar? ¿cuál es la excusa? que ella hizo un montaje que ella montó un montaje de eso para que yo me hiciera de ti ay mi amor tienes razón si es verdad lo que pasa es que yo quería el teléfono como tú me decías que no podía y que no pero yo te dije que tú le iba a comprar el teléfono mire el teléfono aquí en el taller dice que te lo iba a comprar lo que pasa es que tienes que darme tiempo tienes que darme tiempo de verdad tienes razón que tú quiero la cosa cuando tú digas ay Dios ese teléfono yo puedo hacerle a otra persona y tú lo compro ¿qué va a decir que tú compro el año pasado mañana? ese era tu regalo tu sorpresa y ve lo que tú hiciste ahora lo perdiste perdóname mi amor fue que tal vez me esperé tomé otra decisión tal vez me impulse y tomé la decisión inadecuada pero de verdad yo lo siento mucho de verdad pues sin querer y ahora tú lo vas a sentir más cuando el teléfono yo solo le doy a otra persona no te lo doy a ti pero el teléfono se lo voy a dar a mi abuela para que lo use que aquí era para eso va a ella y ver lo que tú hiciste ahora hay que esperar que yo pueda comprar los teléfonos para dártelo a ti yo te dije que tú le vas a dar ahora es otra vez más tiempo le voy a regalarte pero si no compralo tú y el solar no debo vivir porque yo veo que contigo no se puede tú eres muy vanidos entonces tú uno hace la cosa contigo y tú lo que vas te vas en vanidad yo voy a comprar el solar y lo vende para comprar un carro tienes razón entonces la persona no puede ser así la persona no puede ser así usted tiene que estar primero cómodo y tranquilo para después pensar en vanidad y lujo porque usted va a tener un teléfono caro un caro caro si no tienen de vivir es verdad tienes razón tú tienes razón es verdad yo te doy la razón porque en realidad tú la tienes yo no me siento bien y para no me pase más incómodo yo me voy mi amor mira lo que ha pasado porque yo estar desvanidosa pendiente de ese celular y comprándome un solar estar pendiente uno no puede yo lo hice mal lo sé que lo hice mal estar pendiente de un celular cuando tengo que estar pendiente a otra cosa más importante no puedo no puedo ser así tengo que cambiar eso mi amor ¿qué tú estás haciendo? no, haciendo un poco de café mi amor quería decirte que yo sé que yo fallé yo sé que yo actué mal yo sé que falté que lo hice mal pero para que tú te des cuenta que yo estoy de verdad reconociendo de que yo lo hice mal tú le puedes dar el teléfono si tú lo puedes dar a tu abuela yo no tengo problema no tengo problema con eso porque yo veo que lo tuyo es seguro lo tuyo es a futuro que a ti te interesa que en realidad tú quieres un futuro conmigo yo reconozco de que yo lo hice mal de verdad ahora te das cuenta de eso al final te viene dando cuenta de eso lo reconozco sí yo recito que que tomemos todo en serio y que en realidad retomemos nuestra relación y que me perdones de verdad yo te quiero tanto yo te voy a perdonar pero no me voy a hacer eso jamás ni a mí ni con otro hombre que tú te encuentras cuando tú es que una persona te quiere ayudar te quiere llevar un buen camino y para un futuro nunca le perdí si es eso pues vanidad que todo se quiera todo tan clavea todo vanidad pero hay vanidades que son innecesarias yo sé por qué te lo digo la verdad perdón mi amor perdón